Hola a todos, estáis viendo un cramer cualquiera en Minecraft Más Hardcore Episodio 5 y primero de todo, el primer vídeo del año 2014. ¡Feliz año a todo el mundo! No hemos hecho ningún especial porque sinceramente no se me había ocurrido qué hacer y ante la duda pues es mejor no hacer nada que hacer una chapuza. Así que, pues eso, bienvenidos al 2014 donde todo va a seguir más o menos igual. Bueno, me habéis dicho muchas cosas al respecto de estas escaleras. Muchas de ellas que no he entendido muy bien, siendo sinceros. Hay muchas cosas que no he entendido. Ha habido alguna petición de hacer granjas por las esquinas. No sé. I don't know. I don't know. De todas maneras, vamos a hacer lo que yo dije, que es esto. ¡Hala! Bueno, rompete, rompete. Y este no se rompe. Pues muy bien. Este se rompe los dos. ¿Vale? Haz lo que te dé la gana. Haz lo que te dé la gana. Bueno, a ver. Ok. En principio de esta manera sí que no van a poder subir porque si no tendrían que subirse hasta ese lado. Y eso no son capaces de entenderlo. Chachi guay, ¿no? Pues eso. No tengo más que estar así, mira. Bueno, para reparar el destrozo. A ver. Por aquí. Esto está correcto. Este ahora sí. Este ahora también. Ajá. Y ya lo dejó. Perfecto. En principio ya sí que no se pueden subir con estos bloques de cristal. Lo comprobaremos la noche que me ataquen. Y ya está. Y aquí arriba no me ha quedado muy claro qué es lo que queríais que hiciera, sinceramente. O no me acuerdo, que es otra opción. Pues no me acuerdo. Pues no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Tendríamos que hacer un cultivo. No, porque ahora mismo estoy con carne y poco más. Bueno, ha habido alguno más por ahí que me ha dicho que a ver si hago una entrada submarina. No voy a entrar bajo el agua. Ah, ya me acuerdo. Hubo uno que me dijo que podría hacer una especie de, ¿cómo se podría decir? Muro de madera alrededor de la escalera con bloques, así, alrededor. Y entonces yo para entrar tendría que hacer submarinismo. Pero es que no le veo yo mayor sentido. Si así no se suben ya, no hace ninguna falta. Pero bueno, gracias por los comentarios, como siempre. Pues vale, muy bien. Vamos a ver qué necesito. Primero de todo tendríamos que ir buscando materiales, ¿no? Que ya va siendo horita. Que no tenemos prácticamente ninguno. Un lingote de hierro es lo que me queda. Madera la he gastado toda. Así que también sería bueno. A ver tú, pringao. Sí, tú. Me estás tocando la moral un poco. Vamos a poner el hacha. Vamos a talar lo que queda del árbol. Venga, para arriba. Vale, ya estamos. Vamos a poner aquí un árbol nuevo. Ahí. Reforestar es muy importante, amigos. Y ahora vamos a comprobar si yo me puedo subir aquí arriba. Correcto. Es perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a hacer toda esta madera. Y sigo sin tener nada claro cómo cubrir esta parte de arriba. Me apetece hacerlo en modo pagoda. Es decir, ya os lo dije, con vallas de madera. No sé, no sé por qué. Me da por ahí. Me apetece. Así que lo vamos a hacer, ¿no? Total, mando yo. Pues vamos a ver. Necesito muchas vallas. Con esto no llego ni para empezar. A ver. Ajá. Eso tampoco me vale, pero bueno. Poco a poco. Entonces, lo primero sería cubrir todo alrededor con vallas de madera. Mira, ahí viene. ¡Hala! ¡Qué cabrón! Bueno, ahora veremos si entran en casa. En principio no pueden. Así que me pueden dar los esqueletos al menos. ¿Dónde está el esqueleto? A ver. Aquí arriba, no, desde luego. Ah, ahí viene. Venga. Subido, hombre. ¿Lo veis? No llega. ¡Ay, piringao! A ver este. Toma. En tu cara. ¡Au! Joder, macho. Se ponen un poco agresivos. Pues ya no juego con vosotros. ¡Hala! Ahí te quedas. Me voy a quedar insuficientemente... A ver, necesito más. Es perfecta la manera en la que he cubierto mi casa. Estupenda. La, la, la. La, la, la. La, 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 la. La, la, la. La, la, la. Muy bien. Esto por aquí. Y así. Ya tenemos todo cubierto de vallas. Y ahora viene lo bueno. Porque esto debería estar cubierto de la lluvia. Bueno, no hace falta, ¿no? En realidad. Para que vea cubrirlo de la lluvia. No hay necesidad ninguna. Sería por estética. No lo sé. ¿Qué haré? ¿Y yo qué sé? Quizás, quizás, estoy pensando, podríamos ampliar esta columna más alta y que saliera para los lados o algo así. Bueno, podría funcionar también. No lo sé. Y habrá que ver qué se puede hacer. Voy a dejar aquí material de construcción. Madre mía. 51 losas. Madre mía. Me ha sobrado un poquitín. Sí. Vamos a dejar aquí en pedrusco. Esto va a ir mejor aquí. Como materiales. Materiales variados. Ese también. Bueno, esto es de construcción más bien. Por aquí. Sí. Vale. La, 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 la. La, la, la. Vale. Ok. Lo que no sé es qué voy a hacer ahora con tanto bicho en la puerta. Me quería ir, pero claro. Está complicado ahora mismo. Tampoco sé a dónde ir, sinceramente. Estaba pensando en acercarme allí, a esa costa. A ver qué vemos. Un creeper entre las sombras de la jungla. A nuestra cueva. Es que ahora mismo... De noche esto se plaga de gentuza. Qué gentuza, de verdad. ¿Os da vergüenza atacar a un pobre indefenso calamar? Pues nada, me voy. Deseadme suerte. Ala, ahí os quedáis. Vamos a adentrarnos un poquito en la jungla. A ver qué encontramos. Es una mala idea, posiblemente. Pero bueno. De algo hay que vivir. Rellenar la botella, majo. Ah, cierto, que tengo la antorcha. Pues venga. A ver qué encontramos. Madre mía, qué silencio. Molaría encontrarse un templo, pero claro. También me molaría encontrarse a Paquito el Chocolatero. Por poner algo que no voy a encontrar. A ver. Encounter. ¿Dónde vas tú? Venga, sube. Ay, que no puede. Pringao. Eso de no carga, por si alguien se lo está preguntando. ¿Esto es Minecraft? Ahí estamos. Pues no veo nada interesante. Hombre, la verdad es que no sé qué esperaba. Sería mejor moverse a la montaña, ¿no? Se sube una arriba de la montaña y mira a ver si ve algo. Vamos a ver. Esto es una buena caverna. Y yo me ca... Ostras. Poca gente, ¿eh? No. Pues no era tanto. No era para tanto, ¿no? Ah, que va por aquí abajo. Oigo mucha gente y no la veo. Y me pone nervioso. Vale. Ahí va bien el primero. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? El día que vengan todos verás qué risa. Venga, pringao. Ven para acá. Se te lleva la corriente. Pobre diablo. Vale. Parece ser que aquí es donde están concentrados. Madre mía. Cuánta gente hay aquí, ¿no? Venga, de uno en uno. Iba a hacer un muro, pero bueno, da igual. Vamos. Ya está. Eso era todo. Epa. Joder, tío. Tanto ruido de esqueleto me asusta un poco. Yo voy a coger lo que quería. Vale. Cuida con las cuevas que colapsan. Ajá. No se ve un caray. Espérate. Espérate. A ver. Hop. Dame esa antorcha. Antorcha, vente conmigo. Vámonos de excursión. Vente conmigo. Ahí. Me tenéis que decir si os parece bien que no cumpla la regla de solo una antorcha en la cueva. Me lo tenéis que decir. Vale. Ok. Son bien anos. Pero no los veo. Estará por arriba, seguramente. ¿Alguien ve algún material? En principio habrá que seguir bajando. Au. Suponiendo que esto no se acabe aquí. Hola. ¿Cómo lo llevas? Vale. Hay más hierro. Estupendo. Vamos a coger este hierro. No. Vale. Esta vez nos hemos librado, ¿eh? Ja. Creíais que se iba a acabar la serie. Yo también. Ostras. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. No. 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 Corre. Corre. Me he librado por un pelo. Vale. A ver. Con la calma. Ponte los filetillos. Vale. Vale. Los esqueletos es que tienen un peligro que no veas. Necesito armadura de hierro cuanto antes. Y yo sudando como un pollo. A ver. Dios mío. Vamos. Cúrate. Uy. Por Dios. Empezamos fuerte el 2014, ¿eh? Madre mía. Ahí está. Sube. Sube si puedes. No puede. Vamos. 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 Es que no veas cuanto empuje da. Vale. Ya está. Uf. Macho. Bueno, ¿qué? ¿Vos a poner la antorcha o cómo? No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Vale. Vale. Madre mía. Cuidado con eso, ¿eh? Madre mía, tú. No, no, no. Tú no has visto nada. Joder, chaval. Joder, chaval. Madre mía. Es que está complicado esto, ¿eh? Tengo que pensar más en cómo hacer las cosas. ¿Cómo que me voy a dejar la antorcha, ¿sabes? Espera, espera, me subo por aquí. Que hay menos recorrido. Vale. No queríais acción. Pues ala, ahí tenéis. Toda la acción del mundo. Vale. A ver. En principio... Ahí estás. Es lo bueno que tiene esto. Que se me cae todo encima. Y ahora tengo material para una escalera. Vale. Entonces... Mi alimentación a base de carne podrida es muy nutritiva. A ver. Vale. Aquí estamos. Vale. Uh. Por Dios. Una agüita. Vale. Ahora encontrar mi casa es mera cuestión de encontrar... Para allá. Sí. Correcto. La montaña. ¿Esta cueva la volver a encontrar? No es muy complicado tampoco. Ahí está el lago. Vale. Vamos a... Tengo 11 de hierro. Con eso me hago alguna armadura. Madre mía. Madre mía. La vida en la selva. A ver si se ha despejado... Despeja un poco mi casa. De toda la gente que había alrededor. Vendiéndome cosas. Qué gente de verdad. No entienden un no por respuesta. Que no le compro nada. Que no quiere la que ya... Y erra, que erra. Y venga. Estoy pensando que también podríamos hacer Ahí debajo un huerto submarino Pero claro, iluminarlo Más complicado En realidad no, es con antorchas Pero bueno, aquí estamos Es que me queda solo un filete Así que mi prioridad Tiene que empezar esa la comida Así que tengo que pensar En una estrategia real Para hacerme un huerto Lo que pasa es que un huerto Si lo pongo muy en el agua Va a ser un sitio donde se puedan subir los zombies Y me hacen un problema Y no queremos eso Así que como mínimo Tendría que estar a la misma altura que el resto O sea, así con un bloque de flotación Porque bajo el agua No hay aquí un hueco Aquí, eso es Ahí Perfecto Ahí debajo Sí, ahí Ahí debajo podríamos hacer Un huerto majete debajo del agua Me lo podéis decir vosotros como siempre Aunque me imagino Que vais a querer Huerto bajo el agua Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo episodio Un saludo Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!